Conscientes de que para el deportista la clave para mantenerse en forma está en no descuidar su preparación física, técnica y táctica en cienfocos. La dirección de la Escuela de Remo, de conjunto con sus entrenadores, facilitan las condiciones para mantener su preparación, con vista a los compromisos competitivos que en tiempos de pandemia son impredecibles. Y en coordinación con los preparadores nacionales de este deporte, un exponente de ellos en la Perla del Sur es Francisco Romero González, quien cumple semanalmente con un programa de entrenamiento. Estoy completamente activo, mantengo el entrenamiento que me mandó mi entrenador de La Habana, junto con Maldiel. Me está guiando paso a paso, estamos corriendo, tengo un gimnasio cerca de la casa, tengo el remolgómetro aquí en su casa, entreno todos los días. Me siento bien, desarrollando principalmente mi capacidad, los pulmones, el cardio, desarrollando mi cuerpo, aprovechando. ¿Con qué intención? Con la intención de que ahora cuando empiece el ciclo, en los centroamericanos, lograr dos medallas de oro en el doblecín ligero y el cuorecín ligero. Francisco tiene su plan de entrenamiento que se le manda al equipo nacional y aquí con la ayuda mía lo estamos cumpliendo a diario. El entrenador de La Habana le manda lo que tiene que hacer y aquí está cumpliéndolo a diario. Está bien, un atleta bastante entregado. De esta forma en Cienfogos, una de las provincias que más atletas aporta a centros de alto rendimiento, la dirección de deporte de conjunto con los directivos de las diferentes disciplinas y el alto rendimiento en el territorio, cumple con el programa de preparación de sus deportistas con vista a eventos clasificatorios para el próximo ciclo olímpico. Desde Cienfogos, para el Noticiero Nacional Deportivo, Primitivo González. Cienfogos